El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Para finalizar esta serie de programas en los que el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia invita a pensar sobre las peticiones respetuosas, les recordamos que la net etiqueta es una serie de normas no escritas para facilitar la comunicación en Internet y, sobre todo, no dar lugar a malos entendidos. Piense antes de escribir y evite frases que puedan resultar ofensivas desde los puntos de vista de religión, raza, política o sexualidad. Recuerde que Internet es global. Nuestra televisión pública y ustedes como televidentes son los invitados a transformar los contenidos de la mejor manera, con aportes y críticas constructivas. En los canales públicos y privados, y especialmente en los espacios como el Defensor del Televidente, es fundamental la participación de todos los ciudadanos. Pero también es igualmente importante que los ciudadanos se apropien de esos espacios con respeto y que siempre busquen brindar sus opiniones, sus comentarios y sugerencias pensando en el otro, pensando en que la persona que está recibiendo ese mensaje también es humana y también puede ayudarme y quiere ayudarme, simplemente que también merece respeto. Nosotros utilizamos, cuando estamos hablando, tenemos la posibilidad de brindar unos tonos, ¿sí? Entonces puedo hablar con un tono alto, un tono bajo, puedo ser emotiva o puedo sonar triste, alegre, puede ser de cualquier forma. Pero cuando yo estoy escribiendo, muchas veces eso se vuelve algo muy complejo. Para eso es muy importante releer lo que se escribe, porque yo lo puedo escribir con un tono, pero es posible que cuando yo lo lea nuevamente suene totalmente, suene brusco. Otro factor importante que también, aparte de ser una norma de cortesía, es una forma de respeto hacia el otro, es mandar, es utilizar la casilla de concopia oculta. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a reenviar un mensaje o cuando nosotros queremos que una persona se entere de lo que estoy mandando, pero no necesito que el destinatario inicial lo sepa, yo voy a utilizar esa casilla de concopia oculta para evitar además que otras personas inescrupulosas se apropien de los correos electrónicos de esas personas. Así se generan las cadenas de spam. Y otros factores básicos, saludar es fundamental, firmar los mensajes, es otro factor que nunca debe olvidarse. Los mensajes anónimos casi nunca son tomados en serio por la gente, no porque no sean importantes, porque puede que sea importante, pero le da mucha más seguridad a la persona que lo lee saber quién es. Muchas veces las empresas mantienen el anonimato frente a la persona que escribe y eso es totalmente respetable, pero sería bueno conocer quién es la fuente de información, quién es el que me está brindando esa denuncia o el que está preocupado por esa programación o por lo que está sucediendo con el canal. Bueno, las abreviaturas son muy comunes y son muy comunes sobre todo dentro de unos círculos sociales específicos. Por ejemplo, si es un grupo de adolescentes de 15, 16 años, si ellos están utilizando un sistema de chat, ya sea a través del BlackBerry, a través de sus smartphones, o a través de Twitter, o a través de Facebook, ellos evidentemente se van a entender porque poseen el mismo código de lenguaje. El punto o el punto crítico es cuando ya entramos nosotros, que somos una generación anterior, a intentar entender ese lenguaje, nosotros no lo entendemos. Entonces, cuando yo estoy enviando un mensaje, por ejemplo, al defensor del televidente, yo necesito pensar en quién es la persona que me va a leer, pensar en el otro. Esa persona realmente sí me va a entender, sí me estoy haciendo entender con los contenidos que estoy brindando. Hay que pensar en el otro cuando se va a escribir. Para finalizar, respecto a la reflexión de este derecho de petición, pues invitamos a todos los televidentes del canal regional Telia Antioquia que ejercen su derecho de petición, que se comuniquen con el canal. Es una forma de participación democrática, de hacer parte de las decisiones y de sugerir algunas alternativas para el canal, pero recuerden que debe hacerlo siempre de manera respetuosa, en los términos establecidos por la ley, y que si no lo hacen de esa forma, pues las autoridades no se verán obligadas a dar una respuesta. Su participación es fundamental y este derecho, el ejercicio de sus peticiones en virtud del derecho de petición es la mejor forma de ejercer su derecho ciudadano. Muchas gracias. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.